Lo que sucede es que en la universidad hay muchos estudiantes que desarrollan sus talentos, que buscan espacio para potenciar sus talentos y sus habilidades naturales, ligadas a ciertas disciplinas artísticas, en este caso como la pintura, la fotografía, la música, el folklore, en fin. Eso existe, eso no lo inventamos, eso es parte de la mochila de aprendizaje y de experiencia que nuestros estudiantes traen. La DDE funciona con distintos departamentos, uno de esos departamentos es el Departamento de Arte, Cultura y Comunicación y ahí en ese departamento se desarrollan una cantidad importante de talleres y lo que pretendemos en estas semanas, estas dos semanas, es mostrar y compartir eso con nuestros padres, con nuestros estudiantes, con la comunidad en general, a propósito de la inauguración del Museo de Villeta Parra que es una aspiración nuestra, traerlo, traer la generancia del museo en algún momento. Y en esa conversación, bueno, aparece denominado Angelito Parra, Ángel Parra hijo y nos ofrece, digamos, a propósito de que terminó hace poco una obra que denomina Retratos de Villeta. Vivamos las Artes Me ha sorprendido como feria de arte porque creo que la Universidad del Vivo Vivo está como generando un espacio cultural asequible a toda la gente que tiene menos recursos, yo creo, haciendo actividades gratuitas de este tipo así que de partida, felicitaciones por eso. Y lo que yo vengo a hacer acá es algo que tiene un origen también en mi padre que ya visitó esta universidad y que tiene un vínculo con la universidad. Bueno, y además hay otro vínculo más importante que es el que Violeta Parra tiene con la universidad en este momento porque hay un acuerdo de trabajar en conjunto con el Museo de Violeta Parra. Esta es la segunda versión, vamos a organizar un Vivamos las Artes cada semestre de tal suerte que los profesores, los estudiantes, los funcionarios administrativos sepan que hay un espacio donde van a poder ir a ver teatros, van a poder disfrutar de las exposiciones, van a poder escuchar música. Yo no vengo a dar la lata porque yo no soy un académico, yo soy también un humilde referente de la guitarra chilena pero que le ha costado bastante llegar donde está con mucho esfuerzo y creo que mi labor como nieto de Violeta es de seguir difundiendo su arte. Entonces ese pretexto de ese documental abre todo un debate acerca de la chilenidad y en el cual la gente se entusiasma y empieza a hablar de qué somos los chilenos, de qué estamos hechos, por qué ha pasado lo que ha pasado y es bien interesante. Al momento de hablar de música en Chile, Mauricio hablaba de folclor, Violeta Parra y la familia Parra son íconos, forman parte de nuestro ADN cultural, o sea, para nosotros es un privilegio contar con Ángel Parra porque es un heredero de toda una tradición que es parte de la columna vertebral del folclor y la música en Chile. Y finalmente la gente trae sus instrumentos, entonces la idea es que se suban al escenario folcloristas a mostrar sus canciones, a mostrar una canción de la Violeta, entonces siempre hay un diálogo como cariñoso y franco entre una persona como yo que lleva tiempo en la música y la gente que quiere recuperar sus tradiciones y que tiene algo que decir en el arte. Me siento protegido por el trabajo de mi abuela y como que me da toda la energía para venir para acá, para estar con ustedes y todo eso porque con su mundo poético, musical y tan vasto me he podido como nutrir de algo que es lo que yo finalmente soy yo como músico, que es algo diferente a como es un músico de Norteamérica o de Europa y eso es lo que le quiero transmitir a la gente, que nosotros sí podemos encontrar algo. Entonces en la noche tengo un concierto en que muestro lo que yo hago en guitarra acústica y traigo dos guitarras, la de nylon y esta la metálica, donde muestro la música de la Violeta partiendo con otro documental que se llama Mimbre, que también es de Sergio Bravo, que es más cortito y se crea como todo un ambiente íntimo en relación a la figura de la Violeta. La universidad, y ahí hay una apuesta firme convencida, yo creo que hay un convencimiento, una convicción detrás de que la universidad del Bío Bío, en tanto universidad pública, en tanto universidad estatal, tiene la responsabilidad, tiene el deber, el mandato, la misión de convertirse en un espacio donde los estudiantes, donde los alumnos, donde la comunidad pueda tener acceso y pueda ejercer su derecho a la cultura y al arte. Gracias.